Suba para la pared Oh, era buena, era buena Buen palo, lo voy a echar a Buena Es mega buena, mirala ahi Oh, salvó Suba Se bloqueó Es buena Es buena Uh, uh Vamos Buen pase Boom No hay nada Marlo, jebote Oh Pero dale, sígala ahi No importa, vente, yo la tengo Vamos Métete, métete, métete Uh Uh Gracias Jejeje Me tiré un backflip ahi Para darle Checaré yo Eso fue un fey para que la metiera Boots That was unexpected Le va a dar para acá No me dio Aprovechala Jápala para la patintura Ea Ya está Vamos Vamos Gracias Gracias Uh Bob No llegué Mira la mango Mira Oh What a shot Le quedo casi profesional eso Si Si Se fue Casi se fue Uah Turbo ayúdame Te hice un casi pase ahi Uh Uh Quiero ver el hip play Yo te hice un pase ahi Explotaron Oh Oh El Drift El Drift Te gibre ese Drift Savage Uh buena No importa Tengo 12 de Turbo pero me defiendo Uy Un poco me va Va Me la Me la coge y la Va a dejar Hedi Mete, mete Voy a verlo Oh No te creo Tocó el filo ahi No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Dale tu Un poco Bien 下بote Mira hele un pase a este Guau Guau Cuidado Para que el Turbo para que se quede sin Turbo ¡Qué linda esa! ¡Bardo! ¡Vamos! ¡Gracias! Pues se ponen encima los dos. Yo te la dejé, yo la podía ver, pero no quería jesgarme, porque iba a dar el balance. ¿Vale? 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 Ok, hermano. Tranquilo. ¡Vale! ¡El lag no empieza a dar a chabar la vida! ¡Eso es! ¡Fuerfeet! ¡GG! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Vale! 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 No se preocupe Oh Mala mía No, claro, parece que estuvo bueno bueno Voy yo, voy yo Cuidado con el palo Yo estoy laggeando O sea, tengo el signo de lag pero No siento que estoy laggeando jugando No me explotó el ratita este Wow No 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 Vete, vete Ya, rey hermano, como choco esa esquina Vete, vete 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 Ya trabajaron, cuida con ese centro Wow ¡Wow! Pollo Están jugando atrás Están esperando y todo Para darle Yo lo tengo ¡Ay no te creo! ¡Diadre hermano! Fatal, fatal hermano ¡Ay no te creo! ¡Ay no te creo! ¡Diadre hermano! 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 Ah, esta mezcla cogiendo todo a mano, ¿verdad? Chavienda, bueno Ah, esta mezcla cogiendo todo a mano, ¿verdad? Ah, esta mezcla cogiendo todo a mano, ¿verdad? Ah, esta mezcla cogiendo todo a mano, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uhh! ¡Ah! No te crees, cogí filo ¡Dios, hermano! Cogí el freaking filo y no pude darle ¡Mira eso! ¡Mira eso, hermano! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Yo nunca cogí filo, pero esta vez lo cogí ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira para allá! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Cuidado Que chave y en la venga No, esta gente está en la chata Ya, lo he pegado a los dos. ¡Vamos! ¡Messi! ¡El Messi! Me la mangó. Estaban los dos contra mí. Esa es la mía. No tengo turbo, eh. Sube a la pared. ¡Colchalo! ¡Veate! Si te esperas, no veo. No veo, ve. Qué problema, a mí. Hay que salirle, hay que salirle, hay que salirle rápido. Porque yo me quedé ciego y no pude ver por el humo. No sabía dónde estaba la bola. Víjate, salirle. Aunque te quedes ahí, yo creo que ya lo balance. Ayúdame ahí. Mira, se la sacó. ¡Ajá! ¡Mala mía! ¡Dios mío! Ven. ¡Mala mía! Es que aquí... No le esperes, es que si le esperas. Si le esperas es bien fácil para que es la meta. Para eso te explotó. Mira, es que en verdad estar sin Mike es una chavienda y hablar por teléfono igual. ¡Ay Dios! Esta gente son sendas chatas, loco. Nos están metiendo unos goles bien estúpidos, hermano. Bien estúpidos. Si, loco. No saben acomodarla. Lo que pasa es que... Me llama mi novia y... Estudio en Geopiedra. Hasta las... Siete y pico, ocho. Y esta hasta las... Casi las ocho y pico. La universidad y... Me da cosa... Si, yo entiendo. Vea para allá. No le pude dar. Iban conectados y todas. Porque no son buenos. Pero mira. ¿Ves? Esto es todo. Ellos, la que no puedo coger yo, la cogen ellos. Ya está. No son gran cosa ninguno. Esto era para estar en un pedelón. Y pico esta gente. Pero, hermano, mejor es bien simple, hermano. Bien simple. Una cosa bien estúpida. Vea la otra acomodándose para darle. Pero que no tiene nada. Ay. Ay. Vale, vaya. No tengo, no tengo. Estirar el sin miedo. Yo tengo la otra. Tengo. Ah, no te creo. Está difícil en 21 segundos meter tres goles. No es que seamos uno. Dos, dos, dos tiros sacando. Es lo único que se puede hacer. Dale. Ah. Ah. que pase ah no te creo hasta el nombre lo tienen bien chata ahora se me bajaron de división estoy en división 1 yo estoy en la 2 estaba en 4 ya bajé a 2 y estaba 2 huevos para llegar a platino lo que es esto es perder gané perder gané una estaba viendo gané otra vez dale voy a llegado se va si pero la subió mira tu pin está al día estaba al día ahorita estaba bien mal yo estaba laggeando backflip que pase fuego por la pared ok dale eso si que estaba durisima para darle porque ni la toco oh no 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 para que la voz ay papá dios cuidado que va para dentro tranquilo, tranquilo, no andas perciado voy tu bueno esta bien alta yo te traje la de la cuadra de turbo el le va a dar ok ya me la bajo ay centro cae centro empujo empujo y estoy debajo de ellos ok si si metale ah cuidado como la falle de clase 8 de miel uff esta la ahí, esta la deje ok ya hablo se empujo estoy laggeando ahora dale esta la bien esta la bien me la anticipo pero esta ahí en la otra bien dejé matarla yo tengo balance no te la turbo nada pero pídate seguimos aquí no te vayas no po cuidado po no se me velo estoy cogiendo como un demente para esa cancha mano loco mira ese pin se me pusieron a ver novel aquí tu sabes la tira, la tira ay dios loco dale tu dale Un poco toca el postre también, ve la balance, no salga, por eso mismo mira, el posicionamiento de él es diferente, no puede ser el balo. Bien, bien, Sadie. Bien. Proyecta, dale, Puch Proyecto, tengo yo Cuidado Vete por toda la esquina Buen centro Ah diablo, no te creo El tipo fallo El tipo son bien malo, loco Todavía la verdad, lo único que fue Han cogido todas las buenas Ay no tengo turbo tampoco Voy a haberle echado Estamos chocando Mira, van Me están comiendo Me voy a aumentar de nosotros Vamos a ver Son unos chatas, nos han hecho Gran cosa en todo el juego Mete el cole sencillo Centro Ya le dio dos horas antes Quiero llegar Mira eso La dejó ahí Dios que lagueosa la madre Está solo Yo literalmente no hecha nada Yo he hecho foda y a punto ¡Ay dios! ¡Payasa mierda, güey! ¡Payasa mierda, güey! Ya se jodió la de Vicente. Pero yo no sé si bajé, pero... no creo, pero... yo que bajé casi a ver. ¡Payasa mierda, güey! ¡Payasa mierda! Para darle clic a esto. Seguimos con la cacha armada ahí. Lo pueden ejerrar en las prácticas que no pueden usar teléfono Mientras se está explicando algo Bueno, tiene una juguera con los teléfonos Uno explicando y hay que esperar el teléfono Y después está un par lío No se pierde nada, no se pierde nada No es tan 3 cm No se pierde nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El tiburoncín Me dicen ahora No me vi Y ahora metarle ya tuviera 4 juegos para subir una jodida división Ya tuviera Más seguro Están en equipo Vamos ¡Uy! Un poco la siembro ¡Oh! ¡Uy! Cuidado a verlo Buen safe Ya puche ahí como demente en ese En esa posición nada más Como que tienen que meterle a la mala Esto está empujando con calma Ok Te estoy viendo con él, pero voy yo, voy yo A ver que la veo Estoy muy loco Veo bien Mira conmigo, yo me comí el Facebook por el padre Fue un buen safe, mira Ocho déjame adelante loco, porque tengo un jodido lagueo que... Dale Dale Buen tiro Un toquecito, un toquecito nada más Ahí está Buen tiro Tienes lagueo Tienes lagueo, lo veo Tranquilo Te vagueo Oye Si, te deje Cuidado Cuidado que lo voy a terminar Cuidado No tengo turbo No tengo turbo Y como que me quedé mirándolo Mira, mira yo donde me metí Mirándolo Pero loco ¿Cómo es posible que ese tipo llegue al espinero? Es lo que me pregunto yo cuando lo hacen Yo loco, yo soy perfecto Subí, tuya Uh, voy otra vez O lo fallé O lo fallé O sea, el turbo este también ¿Cómo va? Métale porque este está esperando ¿Tú? No me dio fío y i 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 Te pillo. Falló. A ver si me quieren empujar Para meter el core también Eso es lo que le faltaba Dígalo Si lo seguí Me quitaron el turbo que tenía Me quito Bien No tiene nada Ay bendito Él le tira fallas Y se acomoda también Para meter aire a eso Eso loco le metió No tengo turbo Y no sé por qué no tengo turbo Loco Sencillo no tengo turbo Vaya ¿Cuál es esa? Voy a aprovechar a esta gente Dentro Sí, bueno ¿Se salvó? No para allá Le va a dar Ahí Yo tengo, yo tengo Centro Barlo No está Ni balance Tampoco Ay Dios Le brinqué Pero no No le llegué Ay No Hallé Ch нашего Hey Chico 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 ¡Dios mío! ¡División! Laずco Yo no sé por qué me bajaron Si perdí dos escogidas y no me bajaron El tío que te mata en la novela esa Sí pa Ahí sí empezamos chévere estábamos heavy pacho voy a jugar a esta ultima y ya porque es la que estoy perfecho con este joviotín tranquilo dale que chévere me saque mas la paz que me explote hermano brinca sube tu brinca fallé si otro tipo me brinco y me comí fake que es tu ah cuidado la clavo la paso larga brinca se quedo se quedo fallo ahi mira 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 la pinchito ahi no puedo creerlo ahi esta ahi estamos pero tu no tienes problemas de ping ahora o si? si tacho 224 vete para la mierda hay a veces que esta en ciento y pico y no funciona pero lo que me mata es cuando sale el cifo de interrogacion los jaloneos los jaloneos si porque y el y como es el dash ese no es el dash el si si ay lo no se como se llama el espidometro cuidado llegue a tiempo y el chivo sabe llegue a tiempo y el chivo sabe gracias ay tipo me empujo y ahora tengo el hedi vamos para allá cae safe lo sé guarda safe se pase ea sea la madre la pelota es buena porque va el pase esto es porque le di mal tócala tócala eso mismo aaaah solito voy a voy a voy a solo ahí aaaah el tipo estaba posicionado aaaah yes aaaah yes aaaah bruceas corazón por fin tiene el pin bueno ahora 124 124 que se acabo la novela fue jajajajaj no debe estar loading o que diga este la tienen pausa ahí para para que baje ok ya mismo mejor que la dejen así que baje completo entonces la ven porque en ese jaloneo a ti a eso que le echaba a ti la la de esta señal de juego pues entonces si las puedes bajar más fácil tu coges buenos pases cuando tienes buen internet oh buena buena la enderezo intenté pero el tipo se adelantó ahí le dio bien aaaah no te creo viste eso? ay papá dios mira que dale bueno no se si la toqué de verdad me dio la asistencia pero no se si la toqué No te creo, que chivo loco, mira un poco la saca, viste ese chivo, no, 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 eso no es culpa tuya, mira eso, que chivo loco, diatre. Pa que todo hace ese truco, si eso no funciona conmigo, esto es chivo la bloqueo, me contó el shot to the goal, buff, me explotaron, pero ni me importa, que salga al lado del turbo, diablo, cuidado, estoy con Messi, Psyche, oh what a set, apérate, ya lo que la veo, oh, che gato ese tiro, Kobe, oh my god, Oh my god, toma, ven, hago la mierda, eso es que es, me lo voy a decir, 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 para que respeten, Ya era hora, corazón, ya era hora que nos motiviéramos, éramos fuerzas, fuerzas como el búfalo, ya me fui bien poético yo aquí. Yo me voy, tranquilo, si, de algún modo, se van y desisten por completo, me gané una piñata que parece una lama, oh my god, Ah, si, yo no la tenía, ahora la tengo, pues me quedé igual, prácticamente, Dale, me tira.